Hola chicos y chicas estamos en un nuevo video para este canal y ahora estamos acá en un en un What the fuck Eh este ahí está Vamos a hacer Ah tenemos que hacer un parkour es un mapa de escapes y ya morí What the fuck Yo siempre me caigo A ver No Casi pierdo Dos y tres Esta re fácil Mira esto así No, 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 no Ahí está Vamos esto así Así Ah 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 Eh Eh Va a esperar toque Si va a llorar Uh What Casi pierdo ahí Oh ¿Moto? Esto, esto, esto No Estoy volando Estoy volando Estoy volando Estoy volando Espera Estoy haciendo Acá Otra vez este Listo Eh, mirá hay más personas que están muriendo todas Pescaditos Pescaditos En serio pescaditos Ah, esto es los pescaditos Este es difícil Esto, esto No, no, no Ya te dije Era difícil Era difícil No, era difícil Rojo 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 No Acá está A ver Acá es más fácil Sí, ahí está Ah, este es re fácil No Eso es fácil No Eso es porque salte No te salte Esto, esto 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 Y esto Y esto Y esto Y listo Chicos Cuenta Ya sé Hay que saltar Acá Así Si quieren otro Otro video De Rojo Dejalo en la descripción Y dale Un Por favor Likes Este es Reto 15 mil likes Por favor Por favor Porque yo voy a seguir muriendo Acá Oh What Estamos en el vuelo Oh Tinduni Va 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 No Vamos a pasar esto Y pasemos Otra cosa Porque Oh Miró ese troll Me está Intanto Estoy Intanto De trollear Y a mí nadie Me va a trollear Trollear Vamos a cantar Una canción Así me quedo Un poquito Tranquilo No 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 y y y y mira por donde voy chavales rojo azul verde amarillo rojo otra vez azul verde amarillo y listo what the fuck y esto ah el rojo con el azul el verde con el amarillo what no me jodas ah eso que me diga que oh oh comale esta comale vamos a ponerlo en primera persona comale comale más fácil esperen chicos esto ha sido todo por hoy y bueno chicos chau y a mi like para este video y suscribirse por favor chicos chau chau